Bien, aparecen ahí ¡Nueva canción! Se emocionaron tanto como yo Una melodía acerca de mi amigo, el burro Compañero burro fiel Es tan dulce como miel ¡Oh! ¡Suena apestoso! Yo creo que con este arreglo no estaría tan mal ¡Burro fiel, burro fiel, yey, 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 burro fiel! ¡Mi mejor amigo es él! ¡Burro fiel, burro fiel, burro fiel! ¡Guau! ¡Esa es música original! ¡La llamaré Roca Salsa! Porque sentí que me golpeó una roca y quiero comer salsa ¡Gracias!